Bienvenidos, bienvenidas al Trotamundo Político de esta semana. El tema que nos interesa hoy es el debate sobre la Guardia Nacional, esta propuesta de reforma constitucional que la mayoría de Morena en el Congreso y el mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador están impulsando y ha tenido varios cambios desde que se propuso en noviembre pasado, en diciembre, hubo cambios en un periodo extraordinario en enero, pero ha suscitado grandes debates, ha habido audiencias públicas también en el mes de enero y ahora estamos en dos semanas muy decisivas porque esta semana se dan otros cinco días de audiencias públicas con los congresistas en el Senado y luego ya la siguiente posiblemente ya tome forma y sea aprobada. En sí, la Guardia Nacional en la Constitución. Entonces se dan diferentes audiencias sobre diferentes temas con base en críticas y criticidades que se le han puesto a la propuesta y al dictamen de Guardia Nacional y también con base en la propuesta de alternativas. Si bien se ha dicho que son pocas o que no hay de otra, en realidad sí existen. Entonces las criticidades principales todavía a la fecha en la última versión aprobada por la Cámara de Diputados que luego están todavía en un ping pong legislativo, no tienen que volver a pasar al Senado y otra vez probablemente a la Cámara, entonces todavía hay un tiempo. Pues pero hay criticidades porque se critica básicamente la estructura y la presencia militar en la estructura, en el mando, en el tipo de carrera, en diferentes elementos de esta Guardia Nacional. Entonces pues los colectivos, por ejemplo Seguridad Sin Guerra y entre otros también colectivos de Guanajuato o en un pronunciamiento, se han manifestado en contra de que haya injerencia militar en la nueva policía que se declara que debe ser totalmente civil, pero en los hechos no lo es. La Guardia Nacional queda escrita, por como está ahora, a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Pero en lo práctico la Sedena tiene un control operativo todavía. Se prevé un Estado Mayor de esa Guardia formado por dos militares y un civil. Entonces mayoría miembros de Sedena y Semar. Además quedó presente todavía el fuero militar. La posibilidad de que un presunto delincuente sea retenido o entregado a autoridades no civiles todavía está. La mayoría de los integrantes de la futura Guardia además serían o serán militares. Y entonces también su carrera, mando operativo, jerarquía, disciplina, capacitación, nombramientos dependen todavía de la Sedena. Entonces son de tipo militar. Y falta un plan claro y un decreto sobre la desmilitarización paulatina del territorio y de las tareas de seguridad. En cambio un cuerpo de seguridad se considera civil totalmente. Si su mando, total, su personal, su fuero, su adscripción, su cultura, formación y filosofía son civiles, policíacas. Y entonces en ese sentido van diferentes propuestas que se han dado en estos meses. Por ejemplo, de seguridad sin guerra como colectivo, una Guardia Nacional sin militares. Entonces, pues sí, seguirle con una reforma que tenga totalmente otros puntos. Hay un dictamen alterno que se puede consultar en internet que vale la pena recuperar con una seguridad pública totalmente a cargo de autoridad civil. Esa misma investiga los delitos que son cometidos por elementos de la Guardia Nacional. Y también se prevé la idea de un decreto para desmilitarizar paulatinamente las tareas de seguridad pública. Por otro lado, están contribuciones, por ejemplo, de Hop en el Universal, que dice duplicar en seis años los efectivos de la Policía Federal. Integrar a miembros de la Policía Naval y de la Militar en un cuerpo tipo Guardia, que al final se incorpora completamente y va bajo adscripción de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero también hay otras propuestas. Por ejemplo, la de México Evalúa es muy valiosa, es la más integral. Vale la pena rescatar algunos puntos. Coinciden en el diagnóstico de grave crisis de seguridad. Se dice revisar profundamente el actual Sistema Nacional de Seguridad Pública en su conjunto. Entonces, no solo la Guardia, pero sobre la Guardia, pues es mando civil, formación policial de dos años, para que paulatinamente todos los miembros que inicialmente provengan de la Policía Militar y la Naval sean sustituitos o bien se adscriban ya a la Secretaría de Seguridad Pública. Condiciones laborales dignas para la nación y programación civil de los operativos, de los despliegues que deben ser temporales, relacionados con crímenes del Fuero Federal. Entonces, el proceso gradual de desmilitarización procedería por un cierto número de unidades, decenas de miles por año, según las capacidades de formación que hay para cada año. Y entonces serían reemplazados en un plazo de tres a cinco años los militares por civiles en ese sentido, con un reclutamiento progresivo, gradual en ese sentido. Entonces, me parece que si hay alternativas en la mesa, ojalá que puedan consultar los pronunciamientos que aquí se han dado, desde Guanajuato, pero también en general. Y también saludo con mucho favor y entusiasmo que haya una discusión pública al respecto, lo cual también es muy apreciable por parte de las cámaras.